Yo te cuento bastante, mira. Mira, si yo estoy así, don, si yo estoy así, cagado en el culo, es porque me he sacado la mierda por ustedes, don, y por toda la gente. Y yo me siento orgulloso, porque toda la gente siquiera se queda a medio minuto a hablarme, don. Que alguien te ha sembrado ideologías falsas, eso me llega, don. Pero no quiero que me cagues, don. No quiero que tú me pares maleteando, don. Así, sinceramente, ¿eh? Ya, como estoy aclarando, estoy diciéndome, solamente comenzaba con tu prima, nada malo. Solamente porque me dijo directamente a mí que muchas cosas que también no me agradó, pero no. Ya, eso no me importa, don. El día que yo te diga algo, critícame a mí. El día que te digan otras personas, te llegas. Eres político o no eres político. O eres simplemente un arrimado de mierda, que yo simplemente me sacaba la mierda por ti, a los finales, y ahora tú me cagas. Eso no me importa, don. Ya, ya, pero me dijo que no tengas tu gente, eso no me interesa, don. Ya, ¿cuántas de oportunidades que has pasado por mí? Eso no me importa, don. Porque yo nunca lo veo como un apetito personal, ¿ya? ¿Y sabes qué? Tú eres mi papi, tú eres todo, y si tú me vas a seguir cagando, me maleteando, no te vas a la mierda, don. Porque yo me entero todo, yo te he considerado bastante, he hecho todo por ti, y si tú me cagas, don, eso no me interesa, don. Ya, pero me dijo así, pero como le estás diciendo que has luchado por mí, entonces estoy debiendo, entonces... Y que Dios te bendiga, weón. Yo, ¿sabes qué?, aunque no lo creas, yo mañana te voy a sacar la mierda y te puedo botar del comedor, weón. Porque yo lo mando en el comedor, y punto, ¿sabes qué? Eh, entonces si quieres, si quieres, weón, también no hay problema. No, te preocupes, te preocupes, no hay conches de mare, weón. Ya, a mí no me gusta cagones, weón. Ya, ya, entonces, ¿por qué no te puedo apoyar? Chao, me estoy conches de mare, chao, me estoy conches de mare, chao, me estoy conches de mare, chao, me estoy conches de mare. ¿Cómo? ¿A quién le has dicho por poder incapaz? Sigue grabando porque es el típico de la vieja política. No, no, mira, ya te digo que... ¿Cómo van a estar desafiando si lo digas en el campo? O sea, ¿por qué se van a grabar las rivalidades? Sigue grabando porque solamente Pate Arroja y los metas que han hecho, los que han sido gobierno, hacen ese tipo de cosas. Pero, ¿sabes qué, hermanito? Aquí, Carlos Suntos ha sido formado políticamente. Y no es raro que hay Judas, Iscariotis, psicomotos que lo traicionan, pero gracias a él, quizás hacen su plato de comida. Ahora entiendo que quieres hablar que es traicionero, ya. Yo entiendo que es lo que hablo para mí. Por eso, hermanito, como dicen dicho a veces, el perro muerde la mano de su amo, ¿no? Y cuando una persona actúa así como tú, más que agapar, hermano, puede ser puñeta, puede ser sencillito. ¿Qué? ¿Saben qué te hace ser más grande? El importante es ser coherente. Cuando una persona es como tú, se forma políticamente y profilante de tu mediocre. Y nunca le voy a hacer nada, hermano. Esa es mi experiencia, pero imagínate, es que te maleteo. Igual tú me has dicho que soy traidor, ¿y por qué? Solamente porque no concuerdo con tus ideas. Es que te considero bastante. Porque te dio a ti de comer un plato, pero te dio un plato de comida. Y el momento que más lo dejaba porque cuando se iban a luchar ahí por 200 vacantes más, ahí entraste tú, ¿y? ¿o no? Ahí entraste. Y por un plato de comida, ahora tú le mueves la mano de tu amo, por eso, Luis. ¿Por qué crees que el Perú está cagado? Porque hay gente como tú, hermano, muchas gracias. ¿Y si tú me vas a seguir cagando en mi maleciano? No te vas a la mierda. Porque yo me entero todo, yo estoy considerado bastante, he hecho todo por ti. Y si tú me cagas hoy, eso no me interesa, Luis. Ah, pero me aconsejé de que el Perú está diciendo que ha luchado por mí, entonces estoy debiendo, entonces... Y que Dios te bendiga, weón. Yo, ¿sabes qué?, aunque no lo creas. Yo mañana te voy a sacar la mierda y te puedo botar del comedor, weón. Pero no soy de esos, weón, no soy de esos. ¿Ya? Y si tú tienes plata, graba todo bien en la cabeza, weón. Y que si yo lo quiero meter a la política, tú te largues mañana del comedor y de la mierda, weón. Porque yo mando del comedor y punto, ¿sabes qué? Ah, entonces si quieres, si quieres, weón, también no hay problema, weón. Ya, pero no, pues no, pues no es con chito, weón, weón. A mí no me gusta cargones, weón. Ya, pues, porque no te puedo apoyar. Chao, me quiero con chito, hombre. Chao, me quiero con chito, madre. Chao, me quiero con chito, madre. Chao, me quiero con chito, madre. Es... ¿Cómo? ¿A quién le has dicho? ¡Incapaz! Sigue grabando porque es el típico de la vieja política. No, no, mira, ya te digo que, ¿cómo vas a estar desafiando si lo digo en la campaña? ¿Por qué se van a grabar las rivalidades? Sigue grabando porque solamente Patria Roja y los metas que han hecho, los que han sido gobierno, han enseñado ese tipo de cosas. Pero, ¿sabes qué hermanito? Aquí Carlos Suntos ha sido formado políticamente. Y no es raro que hay Judas, Iscariotas, así como otro que lo traicionan, pero gracias a él, quizás en su plato de comida. Ahora entiendo que quieres hablarte de traicionero, ya, yo entiendo aquí lo que hablas para mí. Por eso hermanito, como dicen dicho a veces, el perro muerde el amo y muerde la mano de su amo, ¿no? Y cuando una persona actúa así como tú, más cagado para hermano, fuerte, puñete, puñete, sencillito, que eso es que te hace ser más grande, lo importante es ser coherente. Cuando una persona es como tú, se forma políticamente y profesional de tu medio, yo nunca lo voy a hacer nada, hermano. Esa es mi experiencia, pero imagínate, es que te maleteo, igual tú me has dicho que soy traidor, ¿y por qué? Solamente porque no concuerdo con tus ideas. Es que yo te considero bastante, eso no es cierto. Ajá, porque te dio a ti de comer un plato, te dio un plato de comida. Y el momento que más lo dejaba porque cuando se iban a luchar ahí por 200 vacantes más, ahí entraste tú, ¿y? ¿o no? Ahí entraste. Y por un plato de comida, ahora tú le muerdes la mano de tu amo, ¿por qué crees que el perú está cagado? Porque hay gente como tú, hermano, muchas gracias. Aliás, así que vayas por protocols. Ya, ahora no estamos hablando en el estudio porque alguien puede apoyar. Chau, Mein Township, veja. Chau, ichene, Wilker. Chau, ichene, Wilker. Chau, ichene, Wilker at least right. ¿Cómo? ¿A quién le has dicho, por incapaz? Sigue grabando porque es el típico de la vieja política. No, no, mira, teachers digo queertorrag, ¿cómo vas a tener un desafiación así lo digo Señor Cap!? ¿Pero por qué se van a grabar las rivalidades? Sigue grabando porque solamente Pate Arroja y los metas que han hecho los que han sido gobierno, hacen ese tipo de cosas, pero ¿sabes qué hermanito? Aquí Carlos Suntos ha sido formado políticamente y no es raro que hay judas, iscariotas, así como otro que lo traicionan, pero gracias a él quizás tienen su plato de comida. Ahora entiendo que quieres hablarte de traicionar, ya entiendo aquí es lo que hablamos. Por eso hermanito, como dicen dicho a veces, el perro muerde las manos de su amo, ¿no? Y cuando una persona actúa así como tú, más que agarra para el hermano, puede ser puñeta, puede ser sencillito, que eso es que te hace ser más grande, lo importante es ser coherente. Entonces, cuando una persona es como tú, se forma políticamente y profesional de tu medio, yo nunca lo voy a hacer nada, hermano. Esa es mi experiencia, pero imagínate, es que te maleteo. Igual tú me has dicho que soy traidor, ¿y por qué? Solamente porque no concuerdo con tus ideas. Es que yo te considero bastante. ¿Por qué? Porque te dio a ti de comer un plato, te dio un plato de comida. Oye, un momento que más lo dejaba porque cuando se iban a luchar ahí por 200 vacantes más, ahí entraste tú, ¿y? ¿O no? Ahí entraste. Y por un plato de comida, ahora tú le muerdes la mano de tu amo. ¿Por qué crees que el perro se ha cagado? Porque hay gente como tú, hermano. Muchas gracias. Ahora entiendo que quieres hablar que es traicionero, ya. Yo entiendo aquí lo que hablamos para mí. Por eso, hermanito, como dice el dicho a veces, el perro muerde la mano de su amo, ¿no? Y cuando una persona actúa así como tú, más que agapar, hermano. Puede ser tu muñeta, puede ser sencillito. ¿Qué es lo que te hace ser más grande? El importante es ser coherente. Cuando una persona es como tú, se forma políticamente y profesional de tu medio, que nunca lo voy a enseñar, hermano. Quizás me voy a enseñar mi experiencia, pero imagínate, es que me maleteo. Igual tú me has dicho que soy traidor. ¿Y por qué? Solamente porque no concuerdo con tus ideas. Es que yo te considero bastante. Ajá, porque te dio a ti de comer un plato, te dio un plato de comida. Y en un momento, qué malo es eso, porque cuando se iban a luchar ahí por 200 vacantes más, ahí entraste tú, ¿y? ¿O no? Ahí entraste. Y por un plato de comida, ahora tú le muerdes la mano de tu amo. Por eso, Luis, ¿por qué crees que el perro está cagado? Porque hay gente como tú, hermano. Muchas gracias. El perro muerde la mano de su amo, ¿no? Y cuando una persona, tú, así como tú, me has cagado para, hermano. Puede ser puñeta, puede ser sencillito. ¿Qué es eso? Es que te hace ser más grande. Lo importante es ser coherente. Cuando una persona es como tú, se forma políticamente y proximal de tu medio, que nunca le va a hacer nada, hermano. Esa es mi experiencia, pero imagínate, es que te maleteo. Igual tú me has dicho que soy traidor. ¿Y por qué? Solamente porque no concuerdo con tus ideas. Es que te considero bastante. Ajá, porque te dio a ti de comer un plato, te dio un plato de comida. Y en un momento, qué malo es eso, porque cuando se iban a luchar ahí por 200 vacantes más, ahí entraste tú, ¿y? ¿Sí o no? Ahí entraste. Y por un plato de comida, ahora tú le muerdes la mano de tu amo. ¿Por qué crees que el perú se ha cagado? Porque hay gente como tú, hermano. Muchas gracias. Coherentes. Cuando una persona es como tú, se forma políticamente y proximal de tu medio, que nunca le va a hacer nada, hermano. Esa es mi experiencia, pero imagínate, es que te maleteo. Pero igual tú me has dicho que soy traidor. ¿Y por qué? Solamente porque no concuerdo con tus ideas. Es que te considero bastante. Ajá, porque te dio a ti de comer un plato, te dio un plato de comida. Y en un momento, qué malo es eso, porque cuando se iban a luchar ahí por 200 vacantes más, ahí entraste tú, ¿y? ¿O no? Ahí entraste. Y por un plato de comida, ahora tú le muerdes la mano de tu amo. ¿Por qué crees que el perú se ha cagado? Porque hay gente como tú, hermano. Muchas gracias. ¿Por qué crees que el perú se ha cagado? ¿Por qué hay gente como tú, hermano? Muchas gracias. Porque te dio a ti de comer un plato, te dio un plato de comida. Y en un momento, qué malo es eso, porque cuando se iban a luchar ahí por 200 vacantes más, ahí entraste tú, ¿y? ¿O no? Ahí entraste. Y por un plato de comida, ahora tú le muerdes la mano de tu amo. ¿Por qué crees que el perú se ha cagado? Porque hay gente como tú, hermano. Muchas gracias. Y por un plato de comida, ahora tú le muerdes la mano de tu amo. Por eso, ¿por qué crees que el perú se ha cagado? Porque hay gente como tú, hermano. Muchas gracias. Ahí entraste. Y por un plato de comida, ahora tú le muerdes la mano de tu amo. Por eso, ¿por qué crees que el perú se ha cagado? Porque hay gente como tú, hermano. Muchas gracias. ¿Por qué crees que el perú se ha cagado? Porque hay gente como tú, hermano. Muchas gracias. ¿Por qué crees que el perú se ha cagado? Porque hay gente como tú, hermano. Muchas gracias. Porque hay gente como tú, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.